En aquel tiempo habló Jesús diciendo Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. Pues la figura de San Agustín nos viene hoy al dedo en el curso de nuestros ejercicios espirituales. Porque San Agustín fue un hombre muy apasionado, lleno de afectos. Pero, como él mismo reconoce, pues afectos muy desordenados, muy desencaminados. Yo, desventurado mozalbete, sí, desventurado de verdad. En los mismos comienzos de mi adolescencia había llegado a pedirte incluso la castidad y te había dicho, dame la castidad y la continencia, pero no ahora. Temía que me escucharas enseguida y me sanaras de la enfermedad de la concupiscencia cuando lo que yo quería era satisfacerla, no extinguirla. Me había internado por los caminos impracticables de una superstición sacrílega. Por supuesto que no me sentía seguro en esa superstición. Lo que hacía era algo así como anteponerla al resto de las demás doctrinas que, en vez de indagar piadosamente, combatía con hostilidad. Bueno, pues este es el San Agustín convertido que reconoce que su corazón estaba aprisionado, ¿no?, por estos deseos que, aunque por una parte quería obtener, por otra parte mismo reconocía que no ponía los medios para realizarlo. Es más, le dice al Señor que no se lo conceda. Años después, cuando esté escribiendo las confesiones, ¿no?, tendrá, pues, este canto que ya conocemos y del que antes hablábamos, ¿no? Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. El caso es que tú estabas dentro de mí, yo fuera, y fuera te andaba buscando y como un engendro de fealdad me abalanzaba sobre la belleza de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me tenía un prisionero lejos de ti aquellas cosas que, si no existieran en ti, serían algo inexistente. Me llamaste, me gritaste y desfondaste mi sordera. Relampagueaste, resplandeciste y tu resplandor disipó mi ceguera. Exhalaste tus perfumes, respiré hondo y suspiro por ti. Te he paladeado y me muero de hambre y de sed. Me has tocado y ardo en deseos de tu paz. Bueno, pues esta es la experiencia de quien ordena sus afectos desordenados. Y la cuestión es que quizá, como ha hoy criticado el Señor en el Evangelio, a veces somos hipócritas. Quizá lo intentamos ser con el Señor, pero sabemos que es imposible, porque el Señor conoce perfectamente nuestro corazón. Quizá intentamos ser hipócritas con nosotros mismos y intentamos engañarnos, ¿no? En el libro de Diario de un cura rural, ¿no? El protagonista se encuentra con un compañero suyo del seminario que se ha secularizado. Y le cuenta, le empieza a contar las razones por las cuales se ha secularizado hablando de una mujer. Y dice, ella, esta mujer, no ha representado nada en mi evolución intelectual, aunque nuestra amistad no fuera el principio más que un intercambio de puntos de vista, de juicios sobre los hombres y la vida. Ella desempeñaba el cargo de enfermera jefe en el sanatorio. Es una persona instruida, culta y de una educación muy por encima del término medio. Me he creído en el deber de cumplir la promesa que le hice allí. No vayas a creer que es un impulso, un arrebato, ¿te extraña? Y su amigo, el cura, le dice, no, le dije, pero me parece que haces mal fingiendo no querer a una mujer que tú mismo has escogido. No conocía esos sentimientos en ti, le dice el amigo. Escucha, prosigue el cura, si algún día tuviera la desgracia de faltar a los votos de mi ordenación, preferiría que fuera por el amor de una mujer que por lo que tú llamas tu evolución intelectual. Bueno, pues esta es la cuestión, ¿no? Que a veces intentamos engañarnos a nosotros mismos de lo que nosotros mismos sabemos o sentimos. A veces podemos llegar incluso a estar tan engañados, tan onubilados, que no nos damos cuenta de la verdad y juzgamos como evolución intelectual lo que no es más que un enamoramiento, ¿no? Quizá por eso este campo de los afectos, ¿no?, precisamente en el campo del amor, ¿no?, del campo afectivo sexual, ¿no?, y en el campo también de la gula, ¿no?, son los dos campos donde más se revela para nosotros de una manera un poco más descontrolada. De hecho, justo después de hablar de esto, San Agustín habla de las dos cosas. En el capítulo 27 es este canto de Tardetiamé y en el capítulo 30 habla de la concupiscencia de la carne y justo en el 31 de la tentación de la gula. Dando a entender precisamente que los afectos, ¿no?, desordenados, quizá en estos dos campos se revelan normalmente de una manera más desordenada, ¿no? Y aunque no son los únicos dos campos que nos interesan en los ejercicios espirituales, por supuesto, pero sí que es verdad que son dos campos, que ya he dicho antes, que suelen traernos problemas, ¿no? Acerca de la concupiscencia de la carne, pues ya os he leído lo que quería, pero lo que no conseguía, ¿no? Y cómo él, con la claridad y la luz, ¿no?, que le dio el Señor, supo abrazar la concupiscencia y entender, ¿no? Perdón, abrazar la continencia y entender la continencia como lo que era mejor para él. Dice, a través de la continencia nos viene el reajuste y la reconducción a aquella unidad desde donde nos precipitamos dispersándonos en multitud de afluentes. ¿Cuál es la unidad? El principio y fundamento. ¿Y cuáles son los afluentes? Pues los afectos desordenados. Cuidado que la continencia, vamos, podríamos hablar de la castidad, ¿no?, como la virtud, no implica no tener relaciones sexuales, sino la ordenación de los impulsos sexuales, ¿no? Esa es la castidad, y la castidad se da de diferentes maneras en las diferentes vocaciones. Y la castidad nos ayuda, como dice, ¿no?, a reajustar, reconducir, a volver a la unidad lo que puede fácilmente, ¿no?, dispersarse en multitud de afluentes. ¿Mandas la continencia, no? Pues da lo que mandas y manda lo que quieras. Tenemos que tener con esto de los afectos desordenados una total transparencia con el Señor. Nada de hipocresías, que ya habéis visto en el Evangelio de hoy cómo trata el Señor a los hipócritas, ¿eh? Sino ser sinceros con nosotros mismos, ¿no?, y decirle al Señor, Señor, ¿mandas esto? Pues da lo que me mandas y mándamelo que quieras. Porque confío en ti y sé que es lo mejor. Y aunque haya afectos de nuestro corazón que sean difíciles a veces de tronchar, ¿no?, lo cierto es que es lo que viene mejor para nosotros mismos. Hoy en día un cierto movimiento, ¿no?, que incluso se exalta como algo bueno, ¿no?, que incluso se van a gloria de tomar elecciones desacertadas, ¿no? Hay una foto que tengo yo por ahí de una camiseta de una chica en la que dice toma decisiones equivocadas, ¿no?, crea tu propio camino y cuando hayas construido tu desgracia, como glóriate en ella, ¿no? Hay cierto aniquilamiento y cierto autosabotaje que a veces nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Siendo conscientes, ¿no?, de que mantener ciertos afectos nos pueden con el tiempo matar. Sin embargo, por alguna extraña soberbia, ¿no?, y orgullo encubierto, somos incapaces de someterlas con humildad a aquel que realmente puede troncharlas. Porque es verdad que a veces ciertos afectos pueden estar más allá de nuestra capacidad, ¿no? Pero tenemos ayudas hoy en día, ¿no?, la confesión, la dirección espiritual, la penitencia, como para controlar los afectos que pueden estar desordenados o desordenarse. Acerca de la gula, también dice cosas muy interesantes, ¿no?, en este libro 10, capítulo 31. Muchas veces no se sabe con claridad si la que reclama este socorro es la inevitable preocupación y cuidado de nuestro cuerpo, el comer y beber, o si es la satisfacción engañosa del deseo la que pide este servicio. Y dice después que, lucho a diario contra el apetito desordenado de comer y beber, pero, en este punto, no me resulta posible cortar drásticamente, de una vez para siempre, con ánimo de no volver a las andadas, cosa que sí pude hacer en el caso de mis relaciones sexuales. Porque en el comer y en el beber las riendas del apetito han de manejarse con equilibrio y moderación, con un tira y afroja. ¿Y quién hay, señor, que no se desboque un poquito fuera de los límites de la necesidad? Pues ciertamente, quizá en el comer y el beber, a veces, precisamente por la necesidad que tenemos de ello para nuestra salud, a veces somos más indulgentes con nosotros de lo que somos en el campo de las relaciones afectivos-sexuales. Y por eso el tema del ayuno es una práctica de la Iglesia. Incluso la Virgen, cuando se ha aparecido, por ejemplo, en Medjugorje, ha pedido hacer ayuno miércoles y viernes, todas las semanas. Y hay que reconocer que el ayuno que pide la Iglesia es irrisorio, comparado con el que hacen nuestros hermanos musulmanes, o con el que nosotros mismos vemos que necesitamos. Y en esto también hay una gran relación entre la gula y la lujuria, que todos hemos experimentado. Con lo cual, en estas cosas como más a flor de piel, como gula y lujuria, pues San Agustín nos enseña de una manera muy concreta, desde estos capítulos, y habla con una tranquilidad, sin puritanismo alguno en el siglo IV, de cómo él por las noches tiene sueños libidinosos, por ejemplo, o de las tentaciones de la carne o de la gula, que uno agradece encontrar esto en la Iglesia en el siglo IV y se ríe de aquellos que dicen que en la Iglesia católica somos puritanos. Lo que pasa es que conocemos el desorden de nuestros afectos e intentamos ponerle orden. Bueno, pues que estos dos afectos tan espontáneos nos ayuden a profundizar y a ser capaz de vivir en tercer binario, es decir, de poner delante del Señor todo aquel afecto desordenado o que nosotros podemos intuir que pueda estar desordenado y a ofrecerle en holocausto total. Y decir, Señor, lo que tú quieras, lo que sea mejor para mí, que no estoy seguro, con ese triple convencimiento de Romanos 8, estoy convencido de tu amor, pero no estoy convencido de qué es aquello que me lleva a mi fin. No sabemos pedir lo que nos conviene. Ahora bien, sabemos que incluso aquellas cosas que nos puedan herir y doler y hacernos sufrir, si las abrazamos con amor, darán un fruto más allá de lo que nosotros mismos imaginamos. Que seamos valientes a la hora de ordenar nuestros afectos.